Deporinter ha organizado un año más la Vuelta Ciclista a Carcahuayi, en este caso cumple su edición número 64, convirtiéndola en una de las más longevas de las más veteranas del calendario andaluz, con un magnífico ambiente, prueba destinada a las categorías junior, sub-23 y féminas, reunión previa con directores deportivos, miembros de organización y comisarios, para comentar los detalles del circuito de 12 kilómetros, 700 metros, con un magnífico ambiente. Pues la verdad que lo veo muy interesante, yo creo que habría que poner una normativa en que la prueba, aunque ahora mismo hay muchas pruebas de máster, incluyera una categoría pequeña a realizar la prueba. Bueno, que vayan incluyendo en más carreras el deporte base y así con más carreras pueden venir también más, pueden hacer más equipos y que vaya esto mejorando. Yo de pequeño corría por aquí, por estas calles y he echado de mano a estas subidas. Yo voy a ver cómo llego de piernas, cómo me encuentro de sensaciones y ya según me encuentre ya veré cómo planteamos la carrera sobre la marcha. Antonio Gómez del Moral, el mítico corredor andaluz, excelente nómina de corredores junior, sub-23 y féminas, el corte de la cinta con Juan Miguel Sánchez, alcalde de Carcahuay, José Manuel Moreno Periñán, el campeón olímpico, Antonio Gómez del Moral, el ex ciclista profesional Miguel Ángel Peña, director del equipo Árbol Abogados Ayuntamiento de Otura y Joaquín Cuevas, director general de organización, que es el encargado de dar la salida neutralizada al pelotón en esta edición número 64 de la Vuelta Ciclista a Carcahuay. Por delante, siete vueltas a un circuito de 12 kilómetros, 700 metros para los U23 y una vuelta menos para los Junior. Paso de la primera vuelta para los U23, toma ventaja el corredor del granadino del SEMAR, NGA SEMAR, quien es Navarro, que se adjudica el premio Establecimientos Marín, aunque luego iba a tener mala fortuna con la rotura de cadena, ya veremos esa caída en pleno ascenso buscando la línea de meta. Y ahí tenemos ya la primera selección de la categoría U23, afrontaba ya la segunda vuelta para ellos y se consigue esa selección con Antonio Gómez, Javi Pérez, Miguel Ángel Silva, Inés Navarro, Juanjo Pérez y David Hernández, los seis protagonistas de la carrera en esta categoría U23. Por delante ya había salido el grupo de los Junior y las Féminas y pronto iban a ser neutralizados por esos corredores, esa avanzadilla de la categoría U23. Pero mientras tanto se producen diferentes escaramuzas, diferentes ataques en este grupo de la categoría Junior, como es el caso de Emile de Potter, que ha sido rápidamente neutralizado ahí por sus adversarios. Más ataques, una permanente, una gran actividad la que se ha mostrado en esa categoría Junior en los primeros compases de la carrera y uno que es algo más definitivo, aunque no duró mucho. Se trata de Sergio Bonilla, el corredor del G Sport Restaurante Alessandre, que se marcha antes de cumplir la primera vuelta, va abriendo hueco, consigue 25 segundos de ventaja en primera instancia con respecto a sus compañeros de la categoría Junior e incluso es el primero en puntuar en el paso por la línea de meta. Ahí está ese paso, primera vuelta para la categoría Junior, segunda para la categoría U23. Se disputaba también la meta volante, por lo tanto, Sergio Bonilla, el corredor del G Sport Restaurante Alessandre, que se anota los primeros puntos de la meta volante de la jornada. María Ángeles Medina, ahí le tenemos problemas ahí para algún corredor del G Sport, Alfonso Roca, Joana García, la verdad que se ha hecho muy dura la carrera, ese ascenso al paso por la línea de meta, hace media por las durezas de la rampa que conducen a ese paso en línea de meta. Espectaculares imágenes aéreas, cuando vemos un nuevo paso por línea de meta, tercera vuelta, se disputaban los puntos del Premio de la Montaña, que se adjudica el corredor del Pérez Cánovas, David Hernández, el equipo murciano que ha estado también muy combativo y ha hecho una gran carrera. Por detrás más corredores, Joaquín León, el director deportivo del G Sport Restaurante Alessandre, que es precisamente el que le va a llamar la atención, que lleva en ese grupo rezagado cuatro corredores, le da instrucciones, los ordena, los pone de acuerdo, dice hay que tirar y alcanzar al pelotón que le tenemos ahí cerquita, tal como iban a conseguir hacer en breves instantes. Están llegando ya ese grupo rezagado a las partes de atrás del pelotón. Se ha hecho dura la prueba para todos, espectacular, impresionante el trazado y un pelotón principal que ha ido perdiendo unidades conforme se sucedían los kilómetros y iban pasando por línea de meta. Pronto se iba a proceder a la escapada definitiva del día. En breves instantes ahí vemos ya la primera selección ya con los seis corredores de la categoría sub-23 y otro grupo de junior y ahí está Javi Pérez que consigue marcharse, abandonar la disciplina del pelotón y ojo a esta caída de Gines Navarro, el corredor del NG Asemar que se le rompe la cadena ahí en pleno ascenso y va directamente al suelo. Mala fortuna ya que tuvo que abandonar cuando había conseguido el premio Establecimiento Marín al paso por la primera vuelta. Ahí está la caída de Gines Navarro por delante, de momento continúa en solitario el corredor del G Sport Valencia-Terraymar. Ahí le tenemos el manchego de Daimiel Javi Pérez que iba a conseguir abrir hueco poco a poco, en principio 25 segundos en una vuelta, en la segunda vuelta ya marcaba una ventaja de 50 segundos sobre el resto de perseguidores, siendo asistido en todo momento por el coche neutro de ciclos cabello.com y ahí está ya el grupo que queda de perseguidores. Miguel Ángel Peña, el director deportivo del Francisco Árbol Abogados, Ayuntamiento de Otura, una gran carrera también. Ahí tenemos el grupo que persigue a Javi Pérez, el corredor manchego del equipo G Sport Valencia-Terra y Marc. Pronto de ese grupo iba a salir un trío en su busca y captura que incluso llegarían a neutralizarlo poco antes de línea de meta, pero Javi Pérez impuso su ley a pesar del desgaste que había hecho. Ahí tenemos ya ese trío que se marcha tras la caza y captura de Javi Pérez. Es Antonio Guera, es Denis Vulcán y es Juanco Pérez. Los dos juniors del Cartagena S-Tec y el corredor sub-23 del equipo murciano Pérez Cánovas se marchan. Fueron recortando diferencias e incluso poco antes de llegar a línea de meta le neutralizan a Javi Pérez. Se anuncia ya el paso de la última vuelta. De momento el manchego del G Sport que continúa en solitario. Por delante ya tan solo marcaba unos 18 segundos de ventaja sobre el trío perseguidor que incluso le da caza y captura poco antes de llegar a línea de meta, pero de nuevo en esa rampa dura se impone la ley de más fuerte el corredor del G Sport y se anota esta edición número 64 de la vuelta ciclista a Carcahuay. Victoria para el corredor del G Sport Valencia Terra y Mar. La segunda plaza para Juanjo Pérez, tercera y cuarta respectivamente para los juniors Antonio David Guerao y Denis Vulcan. Están los corredores del S-Tec Cartagena. Buena carrera también para Samuel Pineda, el corredor del Marbella Comunimas Bike Station. La sexta plaza para David Hernández, sexto Miguel Ángel Silva. Llega también Antonio Gómez de la Torre, Miguel Ruiz de Bustamante y ahí está el podio con los tres mejores sub-23. La prueba es una prueba bastante dura y la verdad que correr con los juniors también a ellos les da la oportunidad de conocer la categoría y la verdad que van rápido, con nosotros también se motivan más, ya saben que tampoco es tan grande el cambio y la verdad que la carrera es una carrera con bastante prestigio, el circuito es muy duro y aquí como te descuides en un momento te has quedado solo por ahí ya no enganchas y al final la carrera es una carrera bastante bonita, apoyando al ciclismo de base, que es lo importante, al final el ciclismo sub-23 y junior es la base y hay que apoyarlo. El podio de junior, los tres mejores junior. La gracia a mis compañeros y a mis patrocinadores, a los patrocinadores del equipo, que si no no hubiera sido posible esto. La carrera pues ha sido muy dura, ha tenido sus más y sus menos, me he encontrado con buenas sensaciones y esto tenía que ser para mí. Bueno, y María Ángeles, las mejores féminas de la carrera. Lo que sí se podría hacer es un equipo femenino que salga desde Andalucía y que corra a nivel nacional. Eso sería un gran paso para animar a las féminas, la verdad. Con el podio de los tres mejores de la prueba ponemos el punto final a un gran éxito en esta 64 edición de la Vuelta Ciclista Carcaway. ¡Gracias!